Aquí había un hoyo muy grande y siempre era la lluvia, siempre había bastante agua, ahorita ya quedó bien. Metieron nuevas tomas y ahorita la pavimentación que quedó muy bien, bueno, tardaron, pero todo fue bien hecho. Arreglaron todo lo del agua, ya tenemos agua y ahorita pues ya están pavimentando. Al presidente Adolfo Cerqueda le doy las gracias de antemano y a su personal que colaboró, a los vecinos también, colaboraron. Pues yo creo que todos ponemos de nuestra parte algo. Gracias.